Se dice, se dice, que hay alrededor de 500 mil, es decir, medio millón de inmigrantes indocumentados. Entonces, si ayer agarraron el 5, ¿cuántos nos quedan? Los 499.995. No es, digo, los sentimos mucho por los 5, son 5 familias separadas, 5 niños que se quedan sin padre, indudablemente, o sin mamá, no sé, ni siquiera si han sido hombres y mujeres. Entonces, claro que hay acciones de la migra, pero no son terriblemente significativas. Cuando Obama, Barack Obama estaba como presidente, estaban agarrando 1.100 personas al día en todo el país. ¿Se acuerdan esos tiempos, no? El 2011, 2010, 2011, más o menos. Los agentes de la migra, pues trabajan todos los días y alguien va a agarrar, digo, como todo trabajador también trabaja 40 horas por semana, ¿no? Entonces, todos los días hay algunos detenidos, pero no es así un escándalo gigantesco. No está la migra ahorita por las calles agarrando gente, siempre hay detenidos. De modo, eso sí es cierto, pero no hay grandes redadas, y eso lo quiero yo sacar a colación, porque la gente se espalda. Ay, agarraron ayer, hubo una redada ayer, hubo otra redada hoy, pues sí, pero van 7 personas. Si fueran 80, si fueran 100, si fueran 200, eso estaba grave. Pero hasta ahorita no es tan así la cuestión. Y claro, de nuevo, cada caso es una tragedia, es una familia separada, no cabe duda, no habrá que pelear la corte. Entonces, vamos a hablar primero, vamos a tocar rapidito, porque ya se lo deben saber, no estoy seguro, de qué hacemos en el caso de que nos lleguemos a encontrar con la inmigración. Ya todos se lo saben, porque han oído un montón de veces, yo creo, esta recomendación. ¿Qué hay que hacer? Pues, bueno, usted es nuestro derecho a guardar silencio. Eso. Silencio. ¿Y luego? No firmar nada. No firmar nada. ¿Y luego? ¿Y luego? Pues ya, el resto es pelear en el caso. El resto es pelear en el caso. Estos son los dos derechos básicos. El derecho a guardar silencio, porque legalmente todo lo que uno diga puede ser usado en su contra. Han visto eso en la televisión, ¿no? Cuando lo arrestan a la persona y le dicen todo lo que diga puede ser usado en su contra. Entonces, mejor no digo nada. Así no pueden usar nada en contra de mí. Los agentes de inmigración tienen derecho, desde la presidencia de George Bush, hace 16 años, tienen derecho de mentir, tienen derecho de hacerse pasar por agentes de otras corporaciones. Es decir, traen unos chalecos, por ejemplo, que dicen policía, ¿sí? Y luego atrás dicen ICE, o al revés, ¿no? Policía atrás. Entonces, cuando uno le pregunta a usted quién es policía, pues sí, pero policías hay muchas. Pues policía puede ser el policía de Chicago, el policía del Estado, el policía... Entonces, usan eso de que ellos también son policías para tratar de confundir a la gente. O sea, para tratar de que uno les tenga confianza, ¿no? Y empiece a hablar. Tienen derecho de hacerse pasar por agentes de la DEA, la Administración contra las Drogas. Tienen derecho de hacerse pasar por agentes de lo que sea, ¿sí? De lo que sea. Tienen derecho. Siempre y cuando le avisen a la otra agencia, que van a actuar como agentes de la DEA, tienen derecho de hacerse. Tienen derecho de mentir. Pero sobre todo, hacen una cosa muy interesante psicológicamente hablando. Le empiezan a hablar a uno como cuates. Ay, ya ves qué lástima te encontramos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Y entonces ahí cae uno en romper el silencio. Ay, pues yo llevo 25 años. Ay, ¿y cómo entraste? ¿Por el río o por el desierto o sentiste con pisa de turista? Ay, no, pues yo sí me crucéis desiertos, chico. Pues ya, ahí se complicó el problema porque entonces ya está mintiendo una cosa así. Y acá hay tus hijos, me cierran acá, ¿verdad? Sí, pues sí, teniendo tres años. Y le hacen uno la plática y ¡búmala! Sí, empieza a caer uno a darles datos que no necesitan saber. Entonces, el silencio realmente es total. El silencio total, el nombre y punto. Y quiero ver a mi abogado, y quiero ver a mi abogado, y quiero ver a mi abogado. Y no voy a hablar más hasta que vea a mi abogado. ¿Sí? Eso es lo que significa guardar silencio. Es un derecho protegido por la Constitución de Estados Unidos. ¿Sí? La Constitución de Estados Unidos es muy clara. La Suprema Corte de Justicia lo ha resuelto así. La Constitución protege no solamente a los ciudadanos de Estados Unidos. Los protege a cualquier persona que esté en territorio de Estados Unidos. Entonces, todos los indocumentados tienen protecciones constitucionales y este, pues es uno de ellos principal. Y va junto con pegado con el otro. No, no firmar nada. No firmar absolutamente nada. Es parte del derecho de guardar silencio y de no comprometerse a nada. De no dar elementos de nada, de ningún tipo que nos puedan perjudicar. ¿Sí? La migra también puede amenazar legalmente. Mira, si no firmas, vas a estar en la cárcel durante 18 meses, de aquí a que dura tu juicio y las cárceles. Son bien canijas, te va a ir muy mal ahí, y te van a robar, y te van a la, la, la. Y entonces le empiezan a meter a uno miedo. ¿Sí? Y entonces, pues de tanto miedo termina uno por firmar. ¿Verdad? Y lo que está firmando uno es que ya no va a ser uso salud. Que ya no va a ser uso de sus derechos. ¿Sí? Que está bien se rinde uno de antemano y que está bien que me deporten voluntariamente, como dicen. Entonces, este, no firmar nada. ¿Quién conoce de leyes? ¿Quién habla bien inglés? ¿Quién podría entender un documento legal en inglés? Pues no. Y un documento que uno no entiende, pues es un documento que no hay que firmar. Ándale, ponle ahí nomás sobre la crucecita de perdida. ¿Sí? No, 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 nada. Nada, nada, nada. Entonces, derecho a guardar silencio y no comprometerse. ¿Sí? Hasta que pueda venir un abogado. ¿Qué pasa cuando hay un arresto de inmigración? Se llevan a la persona a un centro de detención. Ahí la procesan. Lo tienen que acusar a uno de algo. ¿Sí? Hay dos situaciones distintas. Una es la gente que ya está acusada. Y eso es lo que hemos visto muy frecuentemente. Hay gente que ya está acusada, por ejemplo, porque allá en 1995 lo deportaron. Y entonces lo vuelven a encontrar aquí. ¿Sí? Y entonces esa persona ya tiene una acusación encima. Ya lo habían encontrado, lo habían deportado. Lo vuelven a encontrar. Entonces ahí la acusación es obvia. Volvió a cometer el mismo crimen, entre comillas, ¿no? El mismo delito, la misma falta. ¿Sí? Entonces esa persona ya está acusada de algo. Una persona que vino aquí, a muchos centroamericanos les pasó, hondureños, guatemaltecos, se vinieron, aplicaron para el TPS y después ya dejaron de aplicar para el TPS, la protección temporal. Dejaron de aplicar, entonces se quedaron indocumentados y luego volvieron a aplicar y entonces les rechazaron la aplicación porque ya había pasado el tiempo. Y entonces cuando uno pierde un juicio de inmigración, un caso de inmigración de cualquier tipo, automáticamente se ordena que se vaya. Si esa persona no se ha ido, no hay constancia de que se fue, entonces le ponen una orden de arresto. ¿Sí? ¿Sí? Orden de arresto o de deportación. Automáticamente. Entonces, si una persona le dicen, ok, está bien, te vamos a dar 15 días para que vayas del país, ahí no termina la cosa. A los 15 días debe uno salir legalmente, debe uno salir y entonces en la embajada, en el consulado estadounidense a donde vaya uno a dar en México, tiene que reportar que ya está uno en México, ya cumplí, ya salí, ok, ya pasaron los 15 días, ya me fui, ahí está la constancia, aquí estoy. Pero si le ordenan la salida a alguien y nunca se reporta que salió o que ya está en otro país, pues entonces le ponen una orden de deportación, una orden de arresto. Y si se lo encuentran por ahí, pues ahí está la acusación inmediata, ¿no? Tenías que haber salido hace dos años, hace 10 años, hace 15 años, nunca saliste. Entonces, violaste una orden de la corte de inmigración. Esas son acusaciones. Las otras, obviamente, pues son acusaciones de crímenes, ¿sí? Hay gente, ayer estaba platicando ahí en Facebook, un señor, eso, se llevaron a mi cuñado, lo fueron a buscar a su casa. ¿Y cómo es que van a buscar a alguien a su casa? ¿Cómo sabe inmigración? ¿Dónde vive una persona? ¿Sí? ¿Quién es? Pues porque inmigración ya tiene su nombre, tiene su homicidio. ¿Por qué? Pues porque seguramente tenía algo pendiente con alguna corte. Inmigración puede checar todas las bases de datos de todas las cortes de Estados Unidos. Entonces el señor andaba manejando borracho, sin licencia, se pasó un alto, chocó, y entonces ya no fue a la corte porque dijo, no, ¿para qué? Si no tengo licencia es que me vayan a meter a la cárcel, mejor ni voy. La corte no olvida. La corte tiene un expediente y entonces la corte dice, el señor cometió cuatro delitos, salí, ¿no? Inmigración puede revisar todo eso. Y entonces ahí en los documentos de la corte está el domicilio, está la dirección de esa persona. Y entonces automáticamente inmigración los califica como criminales. Aunque no sea cierto, hombre, aunque haya sido una falta administrativa, pequeña, no sé qué, pero está en los documentos de las cortes de esa información. Y entonces la migra los considera automáticamente criminales y puede ir a buscarnos a su casa. Los encuentra y ahora vámonos, ¿no? Se los lleva. Hay gente que cae, es lo que a la migra le llaman los colaterales, ¿qué cosa es un colateral, si se lo saben? ¿No? Los que están ahí con los que van a buscar. Exacto. Una persona que está junto a, ¿sí? Que no tiene vela en el entierro, pero que está en el mal lugar, en el mal momento. No, 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 no.